En este punto, los azules necesitan una victoria sí o sí de su lado, que los aliente a esforzarse más en las pistas por la actitud conformista que se ha visto con pocas ganas de entrenar. Y menos de ganar Exatron México 2024, podríamos ver una victoria de su lado como la de Evelyn, quien consiguió la tercera medalla femenil la semana pasada. Pero a juzgar por el desempeño mostrado el lunes 11 de noviembre al perder la Villa 360 y el juego por la ventaja, luce casi imposible. La pregunta es, ¿quién gana la medalla femenil en Exatron México 2024 hoy martes 12 de noviembre? Y es que durante las pruebas individuales vemos de que están hechos los atletas a competir en su propio beneficio y no dejar nada a la suerte. Son consistentes. De que cada movimiento determinará si obtienen en este caso la medalla femenil o una compañera la obtendrá. Y es que, dicho esto, tenerla puede no hacer mucha diferencia, como ocurrió con Paulina Menchaca. Y es que la ganadora de la segunda presea, que pudo tener más de una y aún así su salida hubiera sido inevitable, siendo superada por sus contrincantes. Ahora lo importante que pasa en el capítulo de hoy, durante las últimas horas se ha mencionado un fuerte avance de los rojos. Y esta semana, sin revelar en qué pruebas, lo veremos conseguir el triunfo. Y mencionando los spoilers, que una escarlata será la ganadora de la medalla femenil de esta noche. Así es, señores. Esto es lo que nos mencionan los spoilers, ¿verdad? ¿Mentira? ¿Tú qué opinas? ¡Hasta aquí la nota! No olviden dejarnos sus comentarios, activar la campanita, Express Noticias, tu canal. ¡Suscríbete!